Música 2-1 Gole de Pablo Guerrero y de Flores 2-1 Gole de Pablo Guerrero y Orejita Flores El Perú gana 2-1 Con goles de Guerrero y de Carrillo Perú como siempre ganamos 2-1 Vamos a ser campeones Gana Perú 1-0 De Pablo Guerrero 2-0 tengo en cuenta Guerrero y Guerrero De larga distancia Prefiera Paolo Se viene el tercero Se viene el tercero Y nos seguiremos Y a su tiempo Faremos contigo Perú Gole de Pablo Unida la costa Unida la costa ¡Viva el Perú! Unida la sierra Unida la selva Contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la costa Con la getting Gracias por ver el video.